Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Procate Review. Bienvenidos a un vídeo muy interesante donde voy a enseñarte a cómo poder ganar miles de seguidores en Instagram, tanto seguidores como me gusta, de una forma muy sencilla, lo más importante es que es de forma gratuita. Otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta es que son me gusta y seguidores geolocalizados, es decir, podemos elegir de dónde vamos a recibirlos, si queremos seguidores de España, si queremos de Latinoamérica, si queremos de Estados Unidos, pues todo eso podemos elegirlo nosotros, algo que está bastante bien. También, luego, es que también es gratuito, ¿vale? O sea que vamos a poder realizar todo esto sin ningún coste. Y cuando digo sin ningún coste, es sin ningún coste, es de forma totalmente gratuita. Y yo creo que lo mejor de todo, y por lo que estoy seguro que os va a encantar este método, es que no tenéis que, de alguna manera, ensuciar vuestra cuenta principal, ¿vale? O sea, podéis recibir los me gustas y seguidores en una cuenta de Instagram y sin que ello implique que desde esa cuenta tenéis que seguir a nadie, tenéis que dejar me gusta, no tenéis que hacer nada de esto, con lo cual esto es algo que está súper, súper bien, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo, vamos a meternos en materia y vamos a empezar. Bien, os cuento, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues vamos a descargar una aplicación, que la tenéis disponible tanto para iPhone como para Android, y es una aplicación en la que al final el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos que utilizar una cuenta de Instagram en la que vamos a generar interacciones, vamos a dar me gusta, vamos a seguir a personas. Además, no tenemos que hacerlo nosotros, es decir, esta aplicación lo va a hacer de forma autónoma si nosotros le concedemos ese permiso, pero no tiene que ser con la... Y esto es lo que os he dicho antes, no tiene que ser con la cuenta con la que luego recibamos esos me gustas. Con lo cual, desde vuestra cuenta principal o vuestra cuenta buena, pues no tenéis que seguir a nadie, ni tenéis que dar likes por ahí a gente que no conocéis. En fin, ahora os lo voy a explicar bien para que lo veáis. Así que dicho esto, vamos y os enseño la aplicación. Bien, pues esta que estáis viendo aquí es la aplicación que vamos a utilizar hoy para poder conseguir estos me gustas y seguidores en Instagram. La aplicación la tenéis disponible tanto para Android como para iPhone o iPad, ¿vale? La descarga pues es muy sencilla, incluso podéis utilizar esta aplicación desde el navegador si no queréis descargarla. Yo en mi caso voy a descargarla ya que, pues bueno, va a ser más fácil de utilizarla de esta manera. Así en el caso de Android, únicamente le damos a descargar APK y una vez que se haya descargado, la instalamos. Yo en mi caso ya la llevo probando bastante tiempo, con lo cual ya la tengo instalada y lo primero que vais a hacer una vez se os haya descargado e instalado pues será abrirla y iniciar sesión con vuestra cuenta de Instagram, ¿vale? Esto es muy importante, tenéis que iniciar sesión, es decir, tenéis que poner vuestro usuario y vuestra contraseña y una vez que la hayáis hecho, aquí ya os aparecerá la cuenta de Instagram con la que hayáis iniciado esa sesión. Ahora vamos a ver cómo funciona esta aplicación, qué podemos hacer con ella y cómo funciona ya que, como digo, tiene muchas cosas importantes que tenéis que saber. Yo en mi caso, lo más recomendable es que iniciéis sesión con dos cuentas distintas. Si tenéis dos cuentas de Instagram, lo hagáis. Y yo en mi caso tengo una aquí y otra aquí abajo y podéis intercambiar entre una cuenta y otra únicamente pinchando y listo, ¿vale? ¿Por qué? Porque veo importante que tengáis dos cuentas de Instagram porque como ya os he explicado al principio del vídeo, esta aplicación funciona dando likes, siguiendo a otra gente en Instagram y de esa manera podéis conseguir los puntos que luego canjearemos para que nos dieran a nosotros esos me gusta, seguidores y esas interacciones, ¿vale? Con lo cual, yo a mí lo que siempre, vamos, lo que siempre aconsejo es que tengáis una cuenta limpia, es decir, la cuenta en la que vais a recibir todas esas interacciones pues no sea la cuenta con la que vosotros seguís a gente y dais los me gusta sino que eso lo hagáis con otra cuenta y luego la utilicéis para conseguir esa interacción en la otra más importante, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a pasar al funcionamiento creo que quizás lo más importante de esta aplicación y lo que tenéis que tener en cuenta es esto que estáis viendo aquí arriba estos son los cristales, como estáis viendo, con forma de diamante y son los puntos o monedas de esta aplicación que es lo que he dicho que vais a poder canjear por esas interacciones Lo más fácil, ¿qué es lo que sería? Pues una vez que, como digo, ya estáis aquí pues os saldrán todas las fotos que tenéis vosotros en vuestro perfil y podéis pinchar en la que vosotros queráis y desde aquí intercambiar el número de likes que queréis por los cristales que os he mencionado antes, ¿vale? Esta sería la manera de poder conseguir me gusta en vuestras fotografías Aparte de esto, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos conseguir me gusta pero también podemos conseguir seguidores Para conseguir seguidores, pues únicamente aquí donde aparece en este recuadro de arriba a la izquierda vamos a poder posicionar nuestra cuenta para que en este tablón, donde todo el mundo que utiliza la aplicación va a entrar a él y desde aquí nos va a poder seguir Evidentemente, todo el mundo que nos siga pues lo va a hacer porque a ellos le van a dar puntos y cuando nosotros entremos en este tablón y sigamos a gente, pues por ejemplo a Yasmina, a Contijo pues evidentemente si nosotros la seguimos nos darían 20 cristales Con lo cual, esto, como estoy viendo, es un intercambio nosotros seguimos a gente, nos dan cristales y si a nosotros le ponemos aquí para que nos sigan pues tendremos nosotros que darlos Lo bueno que tiene esto es que estos seguidores pueden ser geolocalizados es decir, podemos seleccionar desde donde queremos que nos sigan en mi caso voy a poner de España o podría poner cualquier otro país para aparecer en el tablón de ese país y esto la verdad que está muy bien porque nos permite, como he dicho antes pues poder decir o elegir de donde queremos que sean nuestros seguidores Ahora bien, ya sabéis cómo se consiguen estos likes ya sabéis cómo se consiguen seguidores Ahora lo más importante es, oye, pues ¿cómo consigo estos cristales para poder intercambiar? Bueno, pues... Hago una pausa en este vídeo únicamente para recordaros que he sacado mi propia marca de auriculares que son estos que os estoy enseñando aquí ahora mismo son exactamente iguales a los AirPods 2 de Apple pero evidentemente valen muchísimo menos Si quieres echar un vistacito también te dejo el enlace abajo en la descripción además está muy bien porque cuenta con carga inalámbrica tienen un sonido espectacular una batería de 3,5 horas y alguna que otra cosa más así que échale un vistazo ahí abajo desde aquí mismo, desde este tablón vosotros podéis ir siguiendo a la gente y conseguir estos puntos o estos cristales para luego intercambiarlos además de esto, tenemos aquí el botón central que es bastante importante ¿vale? desde aquí nosotros podemos, una vez que le pulsemos podemos autorizar a la aplicación a que vaya siguiendo a gente dando likes y tal para que pueda conseguir la aplicación cristales en segundo plano sin que nosotros tengamos que hacer nada y si nos vamos fijando en el botón de cristales pues aquí automáticamente como esto está funcionando aquí vamos consiguiendo nuevos cristales para poder después intercambiarlos así que podemos dejar esto aquí en segundo plano que vaya haciendo el trabajo por nosotros si queremos nosotros seleccionar ir ganando los cristales manualmente pues podremos deslizar hacia la derecha y podremos desde aquí, desde la sección de dar likes puedo darle like a esta foto ¿vale? como estáis viendo vuelvo hacia detrás, vuelvo a la aplicación y aquí ya me los ha concedido 5 cristales más esto puedo seguir haciéndolo como estáis viendo, de una forma muy rápida ¿vale? y puedo hacerlo manualmente con lo cual ya estoy ganando cristales que luego puedo intercambiar para gastarlos en mis publicaciones y poder invertirlos en mi cuenta además de poder dar estos likes pues también puedo intercambiarlo por visita puedo hacer lo que quiera ¿vale? puedo, por ejemplo, le doy a ver el vídeo de este hombre le tengo que dar like y añadirlo aquí una vez que he hecho esto vuelvo hacia atrás y le doy a conseguir 50 tal con lo cual ahí me estoy viendo como me los han concedido en esta aplicación vamos a tener dos no por así decirlo, dos monedas distintas una son los cristales y otra es el karma el karma es como un indicador de que lo estamos haciendo bien de que estamos utilizando la aplicación de que cuando, por ejemplo, damos un like o seguimos a alguien luego no lo quitamos ya que, bueno, pues esto haría que la aplicación funcionase mal si nosotros vamos siguiendo a gente y luego vamos dando un follow pues entonces el que a la persona que los ha recibido luego al final los termina perdiendo con lo cual nosotros perdiremos karma si hacemos las cosas bien y conseguimos karma pues podremos ir a esta sección de nuestra cuenta a ver si ahora puedo enseñaroslo ¿vale? a la sección de karma yo en mi caso pues tengo 57 puntos de karma y puedo cambiarlo por cristales con lo cual si utilizáis bien la aplicación y lo hacéis bien podéis conseguir aún más cristales haciendo ese intercambio otra cosilla que podemos hacer y que está muy bien ya que os he dicho antes que podemos sincronizar dos cuentas distintas podemos cambiar los cristales que tengamos en una cuenta que sea con la que hagamos todos los likes y hagamos todo el tema de seguir gente y tal pues luego podemos pasar esos cristales a la otra cuenta para gastarlos en ella para ello, ¿qué tenemos que hacer? pues darle a la transferencia de cristales seleccionar aquí cuántos queremos transferir y a qué cuenta queremos pasárselos una vez hayamos hecho esta transferencia podremos ya cambiar de cuenta y ya desde aquí nos habrían llegado y podemos invertirlos para gastarlos ahora en las fotos o en las publicaciones que nosotros queramos básicamente esto es lo más importante de la aplicación luego desde aquí tenemos un sistema de referidos donde si invitamos a amigos, invitamos a gente o lo que sea pues podemos conseguir el 5% de sus cristales bien, pues acabáis de ver cómo funciona esta aplicación creo que es una aplicación muy completa al final el funcionamiento es bastante sencillo y creo que está bastante bien desde luego funciona vosotros mismos podéis ver los resultados así que tenéis el enlace por si queréis descargarla y probarla abajo evidentemente en la descripción de verdad si este video os ha gustado pues dejarme un like y suscribiros dándole al botoncito rojo que tenéis ahí abajo cualquier duda o lo que sea pues me lo dejéis en los comentarios y le estaré echando un vistacito así que dicho esto yo me enrollo más y nos vemos en el próximo video adiós adiós Gracias por ver el video.